En cumplimiento del Acuerdo Ministerial 1799-2007 que exige intensificar acciones en favor de la salud sexual y reproductiva y declarar agosto el mes de esta búsqueda, hoy el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realizó la Feria de la Salud Sexual y Reproductiva para informar a la población guatemalteca sobre el tema. Edmond Herrera, coordinador del Programa Nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, explicó que la reducción de la mortalidad materna y neonatal y la prevención de embarazos en niñas y adolescentes es uno de los alcances esenciales de este evento. Entonces esto significa que todos los servicios de las áreas de salud del Ministerio de Salud Pública, que son 29 áreas de salud, durante todo este mes fortalecen todas sus acciones en pro de la salud reproductiva. Según el funcionario estas acciones se dan en alianza con diversas instituciones de Estado, con el objetivo de desarrollar acciones concretas en apoyo a los ciudadanos guatemaltecos. El Ministerio de Salud Pública, consciente de que el acceso a los servicios de salud reproductiva son un derecho a la población y también consciente que es una problemática que no es exclusiva del sector salud, hace estas alianzas con otras instituciones, le puedo mencionar dos, tres en este momento, que como sería la red de paternidad y maternidad saludable, la Comisión Nacional de Aseguramiento Anticonceptivos. La Feria de Salud Sexual y Reproductiva es un acuerdo ministerial creado el 31 de julio del 2017, donde se declara agosto el mes de la salud sexual y reproductiva. Para DCA Digital Reportón, Ricardo Castro.